El presupuesto aprobado por el Congreso Local del Estado de Oaxaca para el 2017 para ejercer en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca es de $40.604.284, mismos que se repartirán de acuerdo a un programa operativo anual, informó el titular de la Defensoría, Arturo Peinber Calvo. Esto durante la 54ª sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante la cual se realizó un informe de actividades del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016 por parte de Bernabé Lalito Hernández Flores, director de peticiones, orientación y seguimiento de recomendaciones. Al hacer uso de la voz, Hernández Flores ha explicado el Estado que guarda cada uno de los casos que se tienen en la Defensoría. Ante esto, los consejeros ciudadanos pidieron al maestro Bernabé Lalito una mejor estrategia para el recibimiento de las quejas y el proceso de orientación. A este ejecutor de gasto, que es este organismo autónomo, es por un importe total de 40 millones 604 mil 284 pesos y que se va a repartir de acuerdo a un programa operativo anual que fue propuesto y elaborado por esta institución de manera participativa con las áreas y que se divide de la siguiente manera. Y está así también registrado en la Subsecretaría de Egresos y Contabilidad del presupuesto de egresos y el presupuesto calendarizado por actividad en línea. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.